Coquetear es de esas habilidades que todos podemos desarrollar siempre y cuando sepamos cómo lograrlo con estrategia. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en videoconsejos imagen vamos a platicar de cómo coquetear con esa chica que te gusta. Como seguramente ya lo sabes, este video forma parte de toda esta sección de técnicas, tips, recomendaciones, consejos y secretos para que puedas ligar con esa persona que te gusta. Y como siempre lo comento en esta serie de videos, te diría que esto funciona de hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a mujer. Esto funciona sin importar con esta identificación que tengas y las preferencias que tú tengas. La verdad es que el coqueteo es universal y este coqueteo y estas técnicas y tips para ligar y para relacionarte con otra persona van a funcionar sin importar cuál sea la preferencia que tengas. Si tú no has visto ninguno de estos videos es porque no estás suscrito. Así que antes de que sigas, suscríbete a este canal y te invito por supuesto a que te vuelvas parte de los miembros de consejos imagen. Acá te dejo toda la información para que nos ayudes a producir. Ahora bien, si tú lo que quieres es dar este proceso de coqueteo, que te puedo garantizar que lo más atractivo, lo más sexy, lo que más genera estas endorfinas en dos personas o en tres personas en términos de relacionamiento es el coqueteo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que tienen una relación, están casadas, están casados, pero dicen es que me gustaría poder salir con alguien más. Claro, lo que es atractivo y hasta adictivo es el coqueteo. Así que si tú te vuelves un maestro en el coqueteo, te puedo garantizar que vas a tener mucho impacto. Maestro o maestra, en esta técnica te puedo garantizar que te va a ir muy bien. Así que la primera recomendación va a tener que ver con tu seguridad personal. El tema del coqueteo depende en un porcentaje altísimo de la presencia que tengas en frente de la otra persona. Y cuando hablo de presencia, ojo y mucho cuidado, porque no quiere decir estar alto, guapo, ser muy atractivo, tener buen cuerpo. La presencia se trabaja. Y el trabajo es un trabajo de seguridad personal. Esto quiere decir que en la medida en la que tú te sientas seguro y confiado, vas a poder tener mucho mejor impacto en este sentido del coqueteo. Así que si quieres trabajar esta seguridad, bueno, tengo 20 mil videos en donde hablo del tema, te los dejo por acá. Pero es real que la parte de la seguridad y la confianza va a permitirte acercarte con mucha estrategia cuando estés buscando hacer este coqueteo. No hay nada más atractivo que una persona que es capaz de reírse de sí misma, que tiene buena presencia, que se siente cómoda y segura con la forma en la que está interactuando con los demás. Así que primer punto infalible. Trabaja y desarrolla tu seguridad y la forma en la que estás teniendo confianza en frente de las demás personas con las que te estás relacionando. Eso va a ser fundamental. Segunda recomendación, tienes que tener esta seguridad para establecer contacto visual. El segundo tip es la mirada. Vamos a hablar de la mirada y es que la mirada va a ser la responsable de que esta persona se dé cuenta de que quieres coquetear con ella sin que le tengas que decir. Fíjate, ahí te va un primer escenario, poco atractivo. No la has visto, ella no te ha visto a ti. Entonces tú te acercas y hola, ¿te puedo invitar un trago? Ella se va a sentir incluso hasta agredida, como de pero bueno, pues puede ser. Si antes de eso estableces contacto visual, le mandas una mirada y esa mirada genera el impacto que estamos buscando, que es la sonrisa, una sonrisa tímida, una sonrisa que puede ser hasta pícara, entonces ya puedes hacer este primer acercamiento, este primer approach. Entonces va a ser bien importante la mirada. Si tú quieres coquetear con ella o con él, lo que tienes que hacer es que están en un bar, en un restaurante, en cualquier lugar y vas a establecer contacto visual con ella. La vas a voltear a ver. ¿Hasta qué punto? Hasta que generes una sonrisa. No es una sonrisa de oreja a oreja, pero sí una sonrisa como de... como de... me estás viendo y entonces te volteo a ver como de... ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo? ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció atractivo? Entonces, ese es el paso que, pasando de la seguridad, esta confianza que tienes, estableces contacto visual, le mandas esa mirada. Ahora, técnica número 3, que es el siguiente paso que tienes que seguir. Tienes que pensar en una frase rompehielo. No puedes llegar con la típica frase que todos los románticos utilizan porque ya no funciona. Tienes que pensar en una frase que rompa el hielo, una frase que te ayude a entrar con esta parte del coqueteo. Te quiero contar un caso que me pasó a mí. Nadie me lo contó, me pasó a mí. Hace tiempo, que creo que estaba en la prepa, o sea, hace ya bastante tiempo, me gustaba una chava. Me gustaba y yo decía, me gusta, se me hace atractiva, se me hace guapa, nada más. El caso es que un día me doy cuenta de que un amigo que yo tenía le hablaba. No sé si eran amigos o qué, pero le hablaba. Entonces le dije, oye, preséntame a esta chava. ¿Cómo se llama? No sé, Mariana, no sé cómo se llama. Preséntamela. Un día, preséntamela. Ah, sí, cuando quieras te la presento. Va. Pasó, nunca más. Estábamos un día, había como una explanada en donde nos sentábamos varios, muy, muy grande, y de repente me dice, Humberto, Humberto, oye, Humberto. Me empieza a gritar. Entonces, volteo, veo que está con ella y me hace, me acerco y dice, mira, te presento a Mariana. Hola, ¿cómo estás, Mariana? No sé qué. Me quedé como frío, no tuve una frase, rompielo, no dije nada. Hola, ¿cómo estás? Oye, Ricardo, ¿qué te pareció? Me empecé a hablar con él. Entonces ella se quedó como de, entonces, ¿qué? ¿Para qué me presentas? Y tenía toda la razón. Bueno, luego me dijo, ella fue la que dijo, bueno, luego nos vemos. Y se fue. Y yo me quedé como tonto. Nunca más volví a hablar con ella. Si estás viendo este video, escríbeme, podríamos platicar. Pero nunca tuvimos ningún contacto. No hubo oportunidad de hacer un coqueteo. No hubo oportunidad de establecer un vínculo. ¿Y sabes por qué? Porque yo no llevé ninguna frase preparada. Ahora, él me agarró desprevenido. No sabía que me la iba a presentar en ese momento. La verdad, nunca hagas que alguien te presente a nadie. O mejor hubiera sido, fíjate, vamos a cambiar la técnica. Mejor hubiera sido que de repente yo lo veo platicando con ella. Yo lo conozco. Entonces me acerco. Le digo, oye, ¿qué onda? Increíble lo que pasó. X cosa. A él, ah, perdón, ¿eh? ¿Cómo estás? Oye, increíble este sistema. Cualquier tontería. Pero entonces ya entras con el rompehielo. Eso sería mucho mejor. Entonces tienes que pensar en el rompehielo. No te preocupes, tengo una técnica increíble. Y te la comparto por acá porque ya tengo videos al respecto. Por acá te los voy a dejar. Pero tienes que pensar en un rompehielo. No llegues como si nada. Y ahora sí, el cuarto y quinto punto. El cuarto punto. Tienes que pensar que el humor es más importante que el cumplir. El humor siempre antes que el cumplir. Y aquí te voy a poner el ejemplo. Estoy seguro. Y si mujeres están viendo este video y hombres han tratado de ligar con ustedes, por favor, comentenme por acá. ¿A poco no les ha pasado que siempre llega alguien y les dice, Tienes los ojos más bonitos que he visto en mi vida. ¡Guau! Esa sonrisa podría iluminar toda mi casa. Y mira que es una casa grande. Entonces, cuando usas esas frases cliché, es el típico de... Ay, este galancito. No sirve. Los cumplidos de esa forma, porque hay cumplidos que funcionan, pero los cumplidos de esa forma no sirven. Lo que funciona es que la hagas reír. Que lo hagas reír. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en la cabeza? Humor, simpatía, agrado, antes del cumplido. Incluso es mejor cuando tienes la capacidad de bromear y decirle, Bah, ¿tú pero qué? ¿Y tú qué vas a saber? ¿Y tú qué? ¿No? Empiezas a jugar por esa lina y empiezas como a tirarle un poquito por ese camino y entonces generas sonrisas. Y las sonrisas son el reflejo del agrado. Son el reflejo de que está funcionando. Finalmente, el quinto punto. Tienes que ser muy hábil con tu comunicación. No verbal. En este coquetero. Ya lograste sacar sonrisas. Ya estableciste contacto visual con ella. Ya empezaste con esa frase rompehielo. Empezó a reírse. Empezó a tener este cierto impacto. Ahora sí, el lenguaje corporal va a ser un lenguaje corporal de mucha seguridad y de acercamiento. Te lo he platicado en otros videos. Pero el que tengas la capacidad de, de repente, rozar ligeramente la parte del codo, mucho cuidado con cuestiones directamente implicadas con algo sexual. Simplemente es algo con el codo, algo como jugar con el carello, ese tipo de cosas. Cuando tú tienes este acercamiento, entonces está teniendo impacto. Una vez que generaste aceptación de ella en este coqueteo, en esta forma de ligue, entonces sí, o con él, entonces sí, puedes establecer mayor contacto físico. Cuestión ya más tangible. Puedes establecer contacto físico y si no, el mismo lenguaje corporal apuntando hacia ella o hacia él, te va a ayudar a tener mucho impacto. Cinco técnicas para empezar a coquetear con ella o con él, que van a ser infalibles. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen, suscríbete a este canal de YouTube y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video y no te vayas a perder los consejos que tengo en mi otro canal, en donde tengo recomendaciones muy interesantes. Nos vemos la próxima galán. ¡Gracias!